Si hay alguien que piensa Si hay alguien aún Entonces quiero saber ¿Quién me puede decir Quién es este hombre Jesús? Quizás sea un mito Un profeta aún Una vara mecida Que el viento quebró ¿Quién es este hombre Jesús? Él es Rey Él es Señor Él fue quien murió en la cruz Para dar salvación Si crees en Él Si vienes a Él Sabrás por tu vida Quién es en tu vida Jesús Él es Rey Él es Señor Él fue quien murió en la cruz Para dar salvación Si vienes a Él Si vienes a Él Si crees en Él Sabrás por tu vida Quién es en tu vida Jesús Él es Rey 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 Él es Rey